Hola a todos, todas, todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un nuevo ninicidios en donde, número uno, me voy a hacer voy a meter aquí un zoom, un momentito un maquillaje de euforia divino divino, que estoy yo obsesionada ahora mismo con euforia, que estoy que no puedo que estoy, que casi mami, me van a volver loca y no puedo de la vida, y mientras me hago esto en la cara, os voy a contar el caso de Megan Meyer, una niña de 13 años de Missouri que perdió la vida por una cosa muy fuerte que a mi me tiene muy descolocada, vamos a empezar ya con el vídeo, pero no, sin antes pediros por favor que os acordéis de darle me gusta, de compartirlo y de suscribirse al canal si no lo estáis y... ah, y la cajita de información que ahí va a estar todo no solo los productos de maquillaje que he utilizado sino todos los enlaces que hay para este caso hay un montón porque la madre a día de hoy da charlas y ponencias sobre este tema entonces ahí va a haber un montón de enlaces para ver, además muchos en castellano para ver recreaciones del crimen programas, charlas, etc. empezamos Megan Meyer nació el 6 de noviembre de 1992 en Missouri era la mayor de dos hermanas su hermana pequeña se llamaba Allison y sus padres eran Tina, Cristina y Ron Meyer desde muy muy pequeña Megan siempre fue una niña muy tímida muy tímida nivel super introvertida que no interactuaba con los niños del cole que tenía dificultad a la hora de tener amigos y eso le llevó a que bueno, eso le llevó a que los niños son muy cabrones a que desde muy muy pequeña tenía problemas con el bullying en el colegio ella, la madre incluso, Tina tuvo que ir varias veces a hablar con el director porque Megan, aparte de ser una niña muy introvertida tenía, como si esto fuera excusa para la bullying pero tenía un poquito de sobrepeso o mejor que un poquito de sobrepeso vamos a decir que ella tenía inseguridad con su peso porque realmente la chavala no es que, insisto que no justifica ningún tipo de acoso o de intimidación pero ella tenía inseguridad con el peso eso hacía que los niños en el colegio se metieran siempre con ella y los padres en casa veían que a diferencia de Allison de su hermana pequeña la volvía más aún más introvertida y le costaba, le seguía apostando acentuaba, diría yo el que se pudiera relacionar con otros niños en tercero de primaria cuando Megan tenía 8 años la cosa escaló tanto que Megan incluso le llegó a hablar a su madre con, insisto, con 8 años de que estaba planteando quitarse de en medio o sea, fíjate tú lo que tiene que estar sufriendo un niño de 8 años y además quiero recalcar esto esto, cuando Megan tenía 8 años era el año 90, ¿vale? por una cuenta de matemática muy fácil en los años en el año 90 en los años 90 en general en particular en el 90 no, todavía no había internet no había esa o a lo mejor no solo que no hubiera internet sino que los medios no se hacían mejor dicho los medios no se hacían tanto eco de los casos de acoso infantil vamos, quiero decir que era una idea que tenía que nacer en el interior de Megan de lo mal realmente que ella estaba para que sin ningún tipo de influencia externa a una cría de 8 años se le planteó se le pase por la cabeza tan siquiera la idea de terminar con su vida entonces los padres de Megan la llevaron al psicólogo empezó a hacer un tratamiento todavía no la estaban medicando pero sí es cierto que ya con 8 años le diagnosticaron depresión que esto a mí me parece súper fuerte o sea 8 años pues le diagnosticaron depresión y déficit de atención que esto podía venir un poco provocado por el todo lo que estaba padeciendo en el colegio y una vez que estaba en quinto de primaria cuando ya tenía 10 años le pasaron del psicólogo al psiquiatra y fue el psiquiatra ya el que le empezó a dar medicación y Megan desde esa edad tan temprana estaba ya tomando fíjate tú con 10 años tomando antidepresivos cuando Megan empezó con el tratamiento de los antidepresivos a los 10 años los padres tenían la esperanza de que las cosas mejoraran ella seguía diciendo lo mismo que en el colegio se metían con ella que se reían con ella claro tú es que imagínate cuántos años como padre quiero decir puedes tolerar una situación de ese estilo el que tu hija llegué absolutamente todos los santos días del colegio hoy me han intentado tirar por las escaleras hoy se han reído de mí en clase hoy me han tirado la bandeja de la comida encima no quieren ser mis amigos estaban hasta las narices pues después de que los padres fueran varias veces a hablar al colegio tuvieron una reunión entre los profesores y los padres de Megan y el problema a ver Megan decía que principalmente quienes le estaban haciendo bullying eran los niños de la clase y del colegio de otras clases también porque eran amigos entre ellos pero ahora que estoy preparando aquí el mejunje harta tal que la puedo liar muy gorda y entre el jefe de estudios el director y los padres de Megan al final acordaron mira si los que te están dando problemas son los niños ¿por qué no te haces amigas de otro grupo de niñas de la clase de otra clase de al lado lo que sea y te juntas con ella y esquivas evades a los niños que se meten contigo pues eso es lo que hizo Megan aconsejada por el director por su padre por los adultos de su vida básicamente ¿cuál fue el problema? que se hizo amiga de las niñas populares del colegio y en cuestión de semanas las niñas le dieron la espalda y fueron las propias niñas las que le empezaron a hacer el bullying a Megan la situación en el colegio llegó finalmente a ser insostenible los padres de Megan estaban hasta las mismísimas narices de que cada puñetero día que su hija llegaba a casa del colegio llegase llorando diciendo que le habían quitado la comida que le habían insultado que le habían pegado que se habían metido con ella que le habían derramado algún tipo de líquido por encima es que siempre siempre todos los días le estaban haciendo algún tipo de perdería y al final en el año 2006 cuando Megan tenía 13 años que iba a empezar octavo lo que aquí sería segundo de la ESO los padres la cambiaron a un colegio católico con la esperanza de poder dejar atrás ese capítulo de la historia de Megan de empezar de cero a un colegio nuevo y tal tengo que decir de todas formas que Megan a pesar de ser tan introvertida y todos los problemas de falta de autoestima que tenía lo calladita que era sí que tenía una amiga Sara Drew que era una niña que llevaba un par de años viviendo en el barrio vivía nada cuatro casas más abajo de la casa de Megan y tenía un año un año y pico más mayor que ella pero al igual que Megan Sara era una niña también con muchas inseguridades muy introvertida muy callada era una niña que también había padecido bullying en el colegio que tenía un poquito de sobrepeso entonces era de esperar que las niñas siendo de una edad similar y pasando por el mismo infierno 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 ambas que terminaran haciéndose amigas y así es como efectivamente pasó para Megan era una tortura estar al colegio y tener que ir al colegio y para Sara también pero cuando estaban en el barrio o cuando estaban fuera del colegio se tenían la una a la otra y tenían esa confidente esa amigui que todos necesitamos más aún cuando somos pequeños bueno y de mayores me están picando ahora mismo los párpados una cosa bárbara como esto me dé reacción arroba policía denuncio finales de agosto del 2006 Megan tiene 13 años ya sabe que está en un colegio nuevo que va a empezar pues justo a finales de de mes y ya está súper ilusionada y los padres Tina y Ron ni te cuento ya por fin a ver claro ellos con todas las las esperanzas obvio puedes decir algo y sueños del mundo de esto va a ser lo que por fin haga feliz a nuestra hija que deje de sufrir y tal y efectivamente oh Megan empieza en su nuevo colegio el primer día ya llega contando que ha hecho un montón de amigos que las niñas son súper majas que se quiere apuntar a varios a varios equipos a varios talleres se quiere apuntar al equipo de voleibol que al final lo consigue y entra a formar parte del equipo de voleibol bueno que varias niñas le han dado su teléfono y que es genial que de momento comparado con la mierda de donde viene hija Megan como te entiendo que está encantada de la vida y esto se fue corroborando según fueron pasando las semanas Megan volvía siempre cada contenta cada contenta más contenta se había apuntado había hecho las pruebas para el equipo de voleibol y la habían aceptado claro ahora formaba parte de un deporte de equipo donde tenía un equipo más allá del propio grupo de amigas también las amigas la estaban invitando por fin por fin a sus 13 años ya la estaban invitando a cumpleaños la invitaban a dormir en casa de alguna de las compañeras de clase cuando hacía un sleepover con las otras niñas vamos que Megan por fin había salido del caparazón se había quitado a toda esa panda de hijos de puta de encima y los padres y la hermana que bueno Allison aunque era la hermana pequeña obviamente ella también se enteraba de lo que pasaba en casa con su hermana y cuando había dramas y sabía que su hermana estaba medicada y obviamente esto afectaba a la dinámica familiar pues porque oía conversaciones entre los padres etcétera ¿qué pasa? que con esta nueva vida tan social Megan empezó a ver cada vez menos y cada vez menos a Sara a la otra niña que era su única amiga que era su vecina porque no solo no iban al mismo colegio en ningún momento habían ido al mismo colegio sino que ahora pues oye haces actividades extraescolares tiene voleibol aparte estaba apuntada a un par de típico equipo de debate y cosas del instituto y esto llegó a tal punto a Sara le afectó tanto que su madre la madre de Sara Lori fue a hablar con Tina la madre de Megan y le dijo mira que nuestras chiquillas eran muy amigas pero que tu Megan ahora se ha echado amigas nuevas y que pasa de mi Sara y te digo yo a ti una cosa que nosotros a Megan la hemos querido mucho le hemos abierto siempre la puerta de casa y que no me puede dejar ahora a Sara sola y Tina le dijo pues mira lo siento muchísimo te entiendo perfectamente porque que me vas a contar a mi que hemos estado en esa situación años uy bien lo sabe Dios años pero es que si las chiquillas pues han dejado de llevar que le vamos a hacer esta es la amiga que os decía la familia de Sara se ha pedido Andrew se habían mudado al barrio hace un par de años de hecho los propios padres de Megan a pesar de que Megan y Sara fueran tan amigas los padres en sí no tenían mucha relación entre ellos entonces a Tina a la madre de Megan le pareció incluso un poco atrevido por parte de Lori el que me vengas a reclamar si mi hija hace deja de hacer se habla o se deja de hablar con la tuya son cosas de chiquillas a fin de cuentas era una tenía 13 y la otra tenía 14 o 15 pues han dejado hablar lo que voy a hacer ahora es complicado así que tenedme paciencia y Megan a pesar de que estaba más feliz que nunca más unida que nunca a un grupo de amigas y más incluida y aceptada así en el colegio había una cosa que le seguía distanciando de su grupo de amigas y sabes que cuando eres un chiquillo o un preadolescente adolescente hija lo que quieres es encajar y resulta que sus amigas del colegio nuevo ya tenían su padre les dejaban tener cuenta en myspace claro año 2006 eso es el pic de myspace que luego duró mucho más tiempo pero bueno ese año fue el pic te lo digo yo que estaba allí y Megan llegó un día a casa y le dijo a su madre mamá que todas tienen myspace que la Karen tiene myspace y la Kimberly tiene myspace también que yo quiero myspace pero claro los padres no solo que ellos no eran muy duchos con las redes sociales o con internet sino que creían que con 13 años era fíjate tú lo que era el 2006 creían que era demasiado pronto para que su hija tuviera redes sociales pero como ella insistió tanto la veían tan bien y a fin de cuentas era solo para tener a las amigas del colegio al final accedieron y pusieron un ordenador en el sótano de la casa pero la condición era que los padres eran los únicos que tenían la contraseña de acceso al ordenador megan tenía su propia cuenta de myspace y su messenger aol con su contraseña y tal pero el equipo en sí la sesión de windows la tenían que activar sus padres megan contentísimas hace una cuenta de myspace empieza a subir fotos típicas tío o sea el mundo selfie nació en myspace con tu cámara digital foto de espejo del baño haciendo así morrito de pato bueno ahí nació todo esto y ella estaba contentísima hasta bueno hasta no más aún cuando un día abre su cuenta de myspace y tiene una petición de amistad una solicitud de amistad mejor dicho de un chico guapísimo rubio rollo surfero que venía de california que se llamaba josh evans josh tenía 16 años se acababa de mudar al pueblo de al lado del del pueblo de megan de hecho tenían bastantes amigos de ofalon del pueblo de megan tenían bastantes amigos en común y él estaba estudiaba en casa estaba homeschooled y megan enseguida anda que no megan le pidió el teléfono móvil le dijo mira mi arma que yo solo puedo estar en el ordenador cuando me dejan mis padres que si me das tú a mí tu teléfono del celular que mejor y podemos hablar pero josh le dijo que no que no tenía que le daba el myspace si quería y que hablaban por ahí y por a o l pero que no tenía nada más pero oye la chiquilla encantada tú imagínate ahora los padres de megan que en cuestión de meses su hija ha pasado de ser una niña deprimida medicada con tendencias suicidas a quien están acosando y pegando en el colegio solitaria introvertida a cambiar de colegio tener un grupo de amigas formar parte de un deporte de equipo claro también el jugar al voleibol lo que estaba ayudando era que megan se sintiera y se viera cada vez más en forma lo cual estaba ayudando vamos a su autoestima una auténtica barbaridad que iba a salir y ahora encima tiene su primer crush que es un poco me imagino yo para ellos para los padres de megan como ver a tu hija florecer y empezar a entrar en la en la adolescencia y tener su primer amor y estas cositas y bueno y megan estaba con josh que no cagaba tenía había imprimido en su casa fotos de josh que yo tenía un par de fotos de bike page las había imprimido y las había puesto en la pared llevaba en el móvil fotos de de josh le mandaba fotos constantemente bueno josh había pasado a formar parte más creativa de la vida de megan y ella encantada tú imagínate lo que tiene que ser para una niña de 13 años pasar a ser la paria del colegio el punching ball el saco de boxeo y sentirte totalmente rechazada de repente tener un grupo de amigas estar en un colegio de puta madre y tener un chat y un chico super mono que te empieza a hablar que le gustas y que es tu amigo pues megan estaba que no le cabía un alfiler por detrás te diré y después de unos meses hablando por myspace se acercaba el cumpleaños de megan que era el 6 de noviembre y megan iba a celebrar una pequeña fiesta en su casa pues con sus amigas del colegio familia y tal y ella hizo unas invitaciones digitales ahí me encanta seguro que sería bueno geocities no porque es más antiguo pero sería en gifay o algo así seguro y le mandó una a josh porque todavía nos habían conocido en persona y ella decía oye pues que mi fiesta del 14 que van a venir mis amigas que va a ser el primer cumpleaños de mi vida que voy a tener una fiesta y voy a poder celebrarlo con gente que me quiere y mis amigos y tal pues que me gustaría venir y josh dijo que sí que iba a atender a la fiesta de su 14 cumpleaños o sea la anticipación de esa muchacha pero un par de semanas antes de que se celebrara esa fiesta megan junto a su madre tina y la hermana allison llega a casa la madre le recoge del colegio llegan a casa son las 3 y media de la tarde la madre tenía que salir corriendo porque tenía que llevar a la pequeña a allison al dentista y megan le dice bueno mamá pero enciéndeme el ordenador escuchame una cosa que tengo yo que mirar my space a ver mis mensajes y mis cositas la madre baja el sotano corriendo le mete la contraseña en el ordenador sube a coger los papeles del médico y tal de la hermana pequeña y de repente oye a megan gritando desde el sótano baja corriendo que está pasando que te pasa y resulta que megan tenía un mensaje de josh de hacía x horas diciendo que ya no quería ser su amigo que no quería saber nada de ella que se había enterado que era muy mala persona y que no quería ser ellos oficialmente no habían dicho que fueran novios pero bueno ya tú sabes como son esas cosas con esa edad que no quería ser su amigo y que no quería saber nada de ella claro megan está pre ataque de ansiedad la madre que se tiene que ir al dentista con la otra chiquilla le dice mira megan apaga el ordenador yo me voy al médico con tu hermana al dentista y ahora cuando volvamos hablamos de esto llega Tina la madre de megan al dentista con la niña pequeña la deja en consulta y llama por teléfono a megan porque sabía por tal y como la había visto en casa que iba a estar de los nervios y efectivamente la llama megan no había hecho caso a su madre no se había desconectado de myspace ni había apagado el ordenador y ahora encima estaba aún más nerviosa porque decía que contestó a josh pero josh en vez de contestarle por mensaje privado empezó en el muro de myspace de megan que eso es público lo de todo el mundo empezó a ponerle cosas feas no solo eso sino que los amigos que tenía de myspace los amigos online de josh le estaban mandando también mensajes a megan riéndose de ella y metiéndose con ella mira ya todo esto la madre en el dentista con la otra hija al borde del ataque de histeria diciéndole megan puedes hacer el favor de apagar del ordenador que llegó en casa en media hora transcurre x tiempo llega la madre tina con la hermana a casa las 5 de la tarde desde las 3 y media que habían llegado del colegio baja corriendo al sótano y allí que está megan en el ordenador y le dice joder megan te he dicho que te quites tal bueno y megan llorando histérica echa un mar de lágrimas mamá han contactado con la gente de mi colegio anterior o sea hola se pusieron en contacto a través de myspace con gente del antiguo colegio de megan con los que le hacían bullying y por los que se tuvo que cambiar de colegio bueno y ahora ya tenía el messenger de aol los mensajes privados de myspace y el muro de myspace a reventar de comentarios y mensajes de odio insultos ridiculizándola bueno estaba la chiquilla que le iba a dar un parraque y entonces la madre se pone se sienta al ordenador y se pone a leer los mensajes que tanto que le estaban mandando a su hija como los que su hija estaba mandando y ve que megan está utilizando un lenguaje muy vulgar y muy soed si es cierto para defenderse de estos ataques pero no quita que la niña tenía 13 años y que a su madre no le gustó y entonces la madre le dijo mira te he dicho que te quites del ordenador has seguido aquí que es esto de como estás insultando a la gente diciéndole esto metiéndote con gente además que conocemos en persona claro tú imagínate 13 años el chico que te gusta te empieza a poner cosas como no le gustas a nadie he hablado con todo o Fallon que era de nuevo era el pueblo de Megan y no le gustas a nadie por eso tuviste que cambiar de colegio a las chicas del equipo de voleibol no les importas no le gustas a nadie no vas a tener novio nunca tú nunca me has gustado cómo iba a estar yo con una chica como tú esto no solo viniendo del chico que te gusta sino de sus amigos de gente online que no conoces y de la gente que te acosaba y se metía contigo en el colegio anterior que te llevan haciendo la vida imposible desde primero de primaria hasta séptimo o sea de primero de primaria a primero de la ESO y en toda esa situación aparece tu madre tu madre sabes que es en plan de oh Dios mío mi madre me va a salvar la vida y claro y claro que tu madre siendo madre te dice Megan tía que es este vocabulario como que Megan estaba poniendo barbaridades solo por intentar defenderse como narices pones esto en internet pues Megan se pilló un rebote de la hostia le dijo a la madre eres mi madre a ver un poco lo que le dijo a la madre yo creo que nos lo podríamos esperar todos y probablemente alguno lo hubiéramos dicho también eres mi madre me tendrías que defender a mí y Megan sale corriendo del sótano y se va a su habitación la madre sube a la cocina el padre estaba también en casa y va a la cocina con el padre están ahí los dos preparando la cena joder que movida tío con lo bien que con lo bien que estaba Megan con el colegio nuevo con el chiquillo este y con su cumpleaños a la vuelta de la esquina y ahora otra vez los pesados del colegio anterior si no tuvimos suficiente lo que le hacían cuando iba al colegio ahora encima a través de las redes sociales y están los padres hablando en la cocina mientras están haciendo la cena y dice Tina espérate que voy a subir a hablar con ella porque se ha ido muy mosqueada se ha subido a su habitación muy mosqueada pero es que ella tiene que entender que hay ciertas cosas que no puedes hacer y no puedes decir y cuando Tina entra a la habitación de Megan Megan está en el armario sin vida Tina empieza a gritar como si fuera lo último que le quedaba por hacer en esta vida sostiene a Megan para intentar paliar un poco el daño el padre Ron sube corriendo con unas tijeras corta el cinturón no puedo ser más explícita con lo que pasó porque esto es YouTube ¿vale? pero me imagino que ya podéis entender lo que pasó la hermana Alison claro tú imagínate la hermana de con 10 años sale corriendo de la casa y va a casa de unos vecinos que son amigos de los padres porque el hijo mayor trabajaba de socorrista entonces dice que necesita su ayuda el chaval coge corriendo su kit de primeros auxilios va a casa de los Meyer la declaración de este chaval está también también se puede se puede leer y él entra allí y se encuentra al padre a Ron haciéndole la CPR a Megan tomó el relevo este chico dice que incluso que que estaba porque este chaval a diferencia de los Drew de la familia de Sarah que se había mudado solo hace un par de años al barrio este chico llevaba toda la vida ahí como los Meyer entonces él que tenía 17 18 años él cuenta que para él Megan era Megan y Allison las dos eran como sus hermanas pequeñas claro encontrarse ese pastel el chaval hizo absolutamente todo lo que pudo incluso puso tanto énfasis yo tengo el título de primeros auxilios yo he trabajado de socorrista y esto cuando te sacas el título es algo que te dicen que puede pasar y el chaval incluso le partió varias costillas intentando reanimarla llegó la ambulancia esto era el 16 de octubre del 2006 llegó la ambulancia Megan tenía un pulso muy muy leve pero apenas estaba respirando le dijeron a los padres que probablemente los 20 minutos que llevaba en la habitación era el tiempo que llevaba sin oxígeno y unas horas después en el hospital falleció el 17 de octubre cuando a los padres de Megan les confirman que su hija ha fallecido vuelven a casa claro todavía del barrio ya se ha empezado a enterar gente ellos avisan a familia y hay un momento en el que Tina baja al sótano y la sesión y la sesión de MySpace de Megan todavía estaba logada todavía estaba abierta y encendida y es cuando Tina con sus propios ojos puede leer las cosas que a su hija le estaban diciendo por MySpace pero MySpace y el Messenger pero más que las cosas que le estaban diciendo las cosas que Josh le había dicho porque mientras que la mayoría de la discusión se había desarrollado en MySpace el último mensaje que Josh le mandó a Megan fue a través del Messenger de AOL y el mensaje decía que era una persona horrible que no quería saber nada de ella que a nadie le gustaba y que el mundo sería un sitio mejor si Megan no estuviera en él y cuando a Tina le viene la iluminación el momento de decir voy a imprimir esto para llevarlo a la policía cuando vuelve a MySpace el perfil y todos los comentarios mensajes en el muro en privado los comentarios en fotos cualquier cosa cualquier interacción que Josh hubiera tenido con Megan desapareció el perfil de Josh y con el perfil toda interacción que hubo o en cualquier momento al ver el acoso en redes que había estado sufriendo su hija o que sufrió ese último ese último día que es para ellos es lo que dio el pistoletazo de salida a la tragedia de la vida de la muerte de Megan ellos hablaron con la policía y quisieron que se abrieron una investigación sobre una investigación de crímenes online que esto en el 2006 era algo incluso a día de hoy hay muchísimos factores muchísimos campos de internet redes sociales incluso que puedes y no puedes poner o decirle a otra persona pues imagínate en 2006 o sea que no había leyes al respecto pasaron un par de semanas desde el fallecimiento de Megan sabéis que como os decía antes que su cumpleaños faltaba muy poquito para su cumpleaños pasó el cumpleaños el 14 cumpleaños de Megan se hizo una vigilia en el pueblo en su honor y dos días después casualidades de la vida era el cumpleaños de Sara de la vecina y Lori la madre de Sara les mandó una carta una invitación a los Meyer diciendo que bueno que iba a ser el cumpleaños de su hija y que ella estaba segurísima que si Megan estuviera viva le hubiera encantado ir y que estarían bueno pues que esperaban que se pasaran por allí y tal a regañadientes el padre Ron que no quería ir al final cedió y fueron los dos a fin de cuentas bueno dijo el padre son cuatro casas más abajo en el momento que digas que no puedo me vuelvo para casa claro tú imagínate hace dos días tú deberías haber estado viendo a tu hija soplar las 14 velas de su tarta de cumpleaños sin embargo hace dos semanas que la has enterrado y aquí estás viendo a una niña que había sido amiga suya soplando sus velas cantándole el cumpleaños feliz y tal y Ronald hubo un momento que dijo no puedo me piro o sea no puedo estar aquí lo siento mucho muchas felicidades me voy a la que salió Ronald de casa la mujer Tina salió detrás y detrás de Tina salió Lori la madre de Sara y le dice ahí Tina es que te quería pedir un favor muchas gracias por venir mira es que se acercan las navidades y Lori le pide a Tina mira es que se acercan las navidades tenemos los regalos de Sara pero como eres una chiquilla muy gotilla que habíamos pensado si los podíamos guardar en vuestro en vuestro garaje que obviamente a ella ahí no se ha perdido nada y no va a encontrar los juguetes imagínate la petición como le sentó a Tina de pensé que venías a decirme hostia tía como lo siento entiendo que está difícil no mira que se me guardan los juguetes de navidad aún así Tina como estaba que no estaba le dijo mira si métemelos en el garaje y te los guardo supongo que te voy a decir vamos a adelantar otro par de semanas desde el cumpleaños de Sara y era Tina y Ron buscando ayuda para poder superar lo que les había pasado se habían apuntado a un grupo de terapia de padres cuyos hijos habían hecho lo mismo que había hecho Megan y era ese día cuando tenían la primera reunión y estaban nada a punto de salir por la puerta cuando les llama una vecina que si típica calle de Estados Unidos una casa en frente de otra la calle por medio una casa en frente de otra con un jardincito delantero y una calle más larga que un día sin pan pues de esas casas y ya una vecina de un poco más abajo de la calle pero que no tenía mucho trato con los meyers y les dice mira que hay una cosa que quiero hablar con vosotros que si os podéis pasar por casa pues necesito contaros algo claro Tina para empezar que a esta mujer no la conocía mucho de nada de hecho ella pensó está lo que quiere no ha hablado con nosotros nunca y ahora lo que quiere es cotillear invitarnos a un café y preguntarnos cómo va todo y le dijo mira lo siento mucho que nos han pillado saliendo de casa que no podemos ir y un momento esperad que ya hemos terminado me selló el maquillaje y os lo termino de contar así de tú a tú y nada más colgar esa llamada de teléfono vuelve a sonar el teléfono pero en esta ocasión es otro vecino pero si es un vecino con el que los meyers tienen muy buena relación y que es bastante colega de ellos y le dice a Tina mira que estoy en casa de la vecina que te acaba de llamar estamos aquí unos cuantos vecinos del barrio de verdad necesitamos que vengáis claro Tina y Ron acojonados van a casa de esta vecina con la que tenían poco trato y se encuentran allí un grupo de 7-8 personas el nombre de esta vecina por cierto jamás ha sido desvelado y le dice a la vecina mira es que os tengo que contar una cosa yo estaba una vez no sé si bueno empieza diciendo no sé si os habéis dado cuenta que yo las últimas semanas el último mes he estado encerrada en mi casa cal y canto el coche guardado en el garaje he pasado prácticamente todas las noches sin dormir pensando como os iba a contar esto y es que yo un día estaba fuera en la calle y me crucé con con Lori con Sara y con Ashley que es una chavala de 18 años que era empleada de Lori la madre de Sara y me contaron que para vengarse de Megan y de que hubiera dejado a Sara tirada y que ya no fueran amigas Lori dijo que Megan había ido insultando a su hija que si la había llamado zorra que si le había contado algo a alguien son datos que realmente quedan irrelevantes ni tan siquiera se sabe si son ciertos y que ellas tres Ashley Lori y Sara habrían creado una página de MySpace para sacarle información a Megan sobre si efectivamente había insultado o no insultado a Sara y que se estaban haciendo pasar por un chico que se llamaba Josh Evans imagínate la ira que pasó por la cabeza de Tina y Ron que hace poco más de un mes han enterrado a su hija de 13 años porque una señora de 49 que además ha seguido pretendiendo ser tu amiga y te ha prácticamente entre comillas obligado a ver el cumpleaños de su hija cuando tú el de la tuya jamás lo vas a volver a celebrar se ha hecho pasar por un chico de 16 años para torturar a tu hija en internet Tina y Ron vuelven a casa y cuando van a meter el coche en el garaje allí están los regalos de navidad de Sara se les fue a los dos ellos mismos lo cuentan la cabeza por completo sacaron los regalos a la calle cogieron un bate de béisbol y un hacha y Tina la propia madre de Megan cuenta que para ellos era como si fuera Lori la que estaba allí en el suelo y destrozaron los regalos a hachazos y con un bate de béisbol cuando terminaron lo montaron todo en su camioneta condujeron cuatro casas más para abajo y lo tiraron todo en el jardín de Lori llamándola de todo y volvieron para casa y en cuanto se metieron en su casa sale Lori al jardín delantero Tina creo que tenemos que hablar es que creo que te han dado una información que no es a los cinco minutos aparece allí la policía ¿quién ha llamado a la policía? Lori ¿para qué ha llamado a la policía? para denunciar por destrucción de propiedad privada a Tina y a Ron eso la policía al final lo deja como una disputa vecinal obviamente Tina y Ron salen a la calle a hablar con la policía y les cuentan de todo lo que se acaban de enterar lo que esta mujer ha estado haciendo ella se intenta excusar diciendo yo no mandé ese mensaje yo no soy la única que ha tocado esa cuenta o sea si la otra es tu hija menor de edad y una amiga tuya de 18 años tú eres la adulta que tienes casi 50 años pero la culpa si eso échasela a mi hija obviamente la convivencia en el barrio se volvió un auténtico calvario para mí a título personal yo creo que el calvario era para los meyer de tener a esta mujer a 20 metros de su casa y no poderle hacer nada y para la familia de Lori y de Sara porque el acoso vecinal estaba siendo brutal la policía había abierto una investigación Lori de hecho volvió a llamar a la policía en varias ocasiones en una de ellas porque le tiraron una piedra por el cristal de la ventana y ella dijo en el informe policial que estaba segura de que habían sido Tina y Ron de esto nunca hay pruebas ni fue a ninguna parte donde sí fue fue la investigación de la policía de la policía del condado en un principio se acusó a Lori de un delito de uso fraudulento de un ordenador para obtener información de otro ordenador es el delito con las leyes que había en ese momento es lo que le pudieron aplicar y no hubo pena ni de cárcel ni tal sino que tuvo que pagar una multa de 3.000 dólares y algo así risorio como uno o dos años en libertad condicional ¿qué pasa? que este caso se escaló del juez del condado a un... me parece que fue precisamente además porque la familia de Megan como se dice recurrió a la justicia y claro tiene que ascender a un juzgado más importante y se fue al federal cuando llegó esto en el año 2008 que tío ya internet llevaba años pero en cuanto a leyes los países los países seguían absolutamente en bragas el juez federal que llevó el caso dijo es que a esta mujer no solo no es que vaya a quitar la condena previa es que no le puedo poner ninguna porque esta mujer con las leyes en la mano la única ley que ha incumplido es la de los términos los términos y condiciones o los términos de servicio de MySpace porque tú cuando firmabas como casi toda la web doy fe de que soy mi persona y que no voy a utilizar esto para engañar a nadie y entonces en el juzgado federal Lori su hija Sara y la otra chica Ashley quedaron bueno es que Ashley desde un principio de hecho ni tan siquiera estuvo acusada quedaron totalmente libres poquito tiempo después pues fue Ashley la que salió en televisión porque antes de que esto llegara al juzgado federal la identidad de Lori y de Sara se estaba manteniendo privada no se sabía muy bien por qué hombre para evitar algún tipo de acoso pero al igual que Don't Fuck With Cats buen documental la gente de internet quería saber claro esto era prepick a suicidios de adolescentes por ciberbullying con rollo Amanda Todd y tal casos que llegaron después en el 2010 2012 esto era como por desgracia el caso pionero de este tipo de si lo podemos llamar que todavía no lo tengo muy claro delito yo tengo claro que moralmente está mal pero legalmente incluso a día de hoy tampoco sé muy bien qué tipo de acusación o condena se le podría imponer a Lori como os decía Ashley decide dar una entrevista a la chavala de 18 años una entrevista en televisión en la que dice y admite que fue ella la que estuvo a cargo de la cuenta de Josh ese último día que fue ella la que le mandó a Megan los mensajes de todos los mensajes de contactar a los del colegio anterior a toda la gente que pilló por MySpace y de ese famoso mensaje del messenger de nadie te quiere el mundo sería un sitio mejor si tú no estuvieras Lori y Sara desaparecieron no solo del barrio sino del mapa es que de hecho os digo que a día de hoy no he encontrado nada hombre obviamente yo creo que ni que decir tiene que estas dos han cambiado el nombre esta chica Ashley intentó dar la cara que de poco le sirvió porque le cayó un un acoso en redes brutal y de esta tampoco a día de hoy he encontrado nada además si se ha casado ya no tendrán el mismo apellido ni nada pero de Lori y de y de Sara se la estragó la tierra en cuanto a los Mayer la familia de Megantina la madre creó una fundación la fundación Megan Mayer que a día de hoy sigue operando dan charlas en colegios en contra del ciberacoso de información también para los jóvenes a donde reportarlo tienen una línea caliente de contacto para que la gente pueda reportar también actúa un poco como línea de prevención del suicidio ella da charlas también ha hecho algún textual que se pueden ver en Youtube Allison la hermana pequeña de Megan trabaja siguen viviendo en Missouri trabaja en una empresa de informática como os decía de Lori y de Sara ya no se sabe nada y de la Ashley esta tampoco claro y aquí es ahora donde con la perspectiva que nos da que hayan pasado 16 años de esto y que internet sea ahora el núcleo prácticamente de todas nuestras relaciones sociales no que nazcan en internet pero si es cierto que mantenemos el contacto con mucha de la gente que conocemos a través de internet y que ahora a día de hoy realmente el bullying y el acoso tanto en línea como en persona tengan mucha más importancia mucha más imagen mucha más repercusión con esta distancia este tiempo transcurrido la experiencia que tenemos todos ahora que delito se le podría imponer a vosotros realmente lo que quiero saber es vuestra opinión mi opinión es que esta mujer era una hija de puta obviamente que estaba porque hay cosas que tú puedes decir se nos ha ido de las manos tía se nos ha ido de las manos se iba a quedar en una broma a Ashley se le fue la chincheta y cruzó la línea Lori también es cierto que dijo que ella hasta después de que Megan ya no estuviera ella no sabía que Megan estaba medicada bueno estaba en tratamiento ni que tenía estaba diagnosticada con depresión lo cual no me creo porque su hija y la otra habían sido uña y carne durante dos años eso es lo que ella dijo aún así que claro es que como la enganchas es que cuál es el crimen que has cometido señora es usted mayorcita para estar haciendo ciertas gilipolleces y además enseñando a su hija lo que usted está haciendo pero fueron ellas las manos o sea fueron ellas tres realmente la mano que colgó ese cinturón en el armario o fueron años de problemas psicológicos de tratamiento de acoso previo hasta llegar a ese punto y eso fue la gota es que es muy complicado para mí moralmente es totalmente asqueroso sucio irreprobable lo que Lori y las otras dos hicieron vamos pero vaya por delante pero claro legalmente es que no sé ni a día de hoy si se diera un caso igual exactamente igual que este no sé ni si legalmente tan siquiera se podría hacer algo es muy heavy es una historia como os decía al principio que choca mucho principalmente por la edad de la gente involucrada en ello y porque ha habido una muerte pero no nos queda claro si ha habido un crimen pero si tenemos moralmente como decía a un culpable uff es un caso de verdad contadme abajo si vosotros habíais oído hablar de ello que creéis o incluso que sabéis que legalmente se podría hacer hoy moralmente lo veis al igual que yo una auténtica cerdada no es que sea reprobable es que es una actitud de tío de ser genuinamente mala gente de ser malo de querer a una niña de 13 años que es incluso más pequeña que tu hija putearla porque ya no se junta con tu hija o sea señora que tiene usted en la cabeza mira a lo y por lo menos una cosa que le vino muy bien obviamente perdió tenían una empresa de publicidad ella y su marido perdieron la empresa tuvieron que vender la casa irse del barrio probablemente sabiendo como es la vida y como a esta gente al final le termina yendo la vida bien se hayan cambiado el nombre se hayan afincado a 7 estados y les irá la vida fantástica pero que fuerte tío que fuerte para todos los que sois jóvenes de verdad que a día de hoy ya que si que ya nos hemos visto 10 temporadas de catfish y que creemos que lo sabemos todos y tal pero lo sabemos de este estilo tengo pensado hacer varios ya veremos más adelante pero bueno que no me enrollo muchísimas gracias como siempre por darle me gusta compartir el vídeo y suscribirte al canal si no lo estás eso va a ser todo por mi parte cuadrilla nos vemos en el siguiente un besito muy fuerte agur un besito muy fuerte gracias por ver el vídeo por mi parte no lo estás me lo estás a ver un besito mi parte me lo estás a ver ahora